Es un equipo que tiene un buen material, el esfuerzo de ellos ha demostrado tener calidad, eso les redondea a su quinteto y era un juego donde nosotros vinimos a hacer un trabajo de atacarle mucho en la zona y lo conseguimos. En el juego pasado vimos que ellos, el equipo que jugaron, lo sorprendieron con una buena zona, nosotros nos preparamos durante todas las semanas para eso, no pudieron hacerlo, no pudieron presionarnos porque atacamos bien la presión y en hombre llevamos mucha ventaja ya con la inclusión de Peter Young, un jugador experimentado con la zona de la pintura en este torneo debe ser detenible, indetenible. Bueno ya a nivel de jugadores nativos nosotros tenemos el material con el que podemos contar, no esperamos ningún jugador nativo más y la estabilidad que nos da a nuestro equipo James Main ha sido mostrado durante todos los partidos y ahora con la inclusión de Peter Young, un jugador bastante veterano que sabe jugar al baloncesto en todos los niveles. Él llegó anoche y miren, cogió los sistemas de una vez, eso indica que es un jugador con cierto nivel que nos redondea mucho el equipo, creemos que con este equipo podemos llegar a la final. Miren, en la defensa siempre hay que trabajar más, siempre hay que trabajar más, uno prepara los partidos dependiendo del equipo al que vaya a enfrentar, dependiendo de la fortaleza de ese equipo y cada día hay variación en la defensa, porque la defensa es algo que día a día hay que irlo trabajando. Bueno, como te dije, él se adaptó a nosotros, él llegó anoche, no pudo practicar, esta mañana tuvo una sesión de práctica de 45 minutos con él, él prácticamente se sabía todos los sistemas, porque son jugadores ya bastante veteranos que han jugado en todas las ligas, cuando tú le presentas un sistema la única diferencia es quizá el nombre con el que el otro dirigente llamó ese sistema, pero ya él lo vio y eso le permite adaptarse rápido al equipo. No, 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 estamos bien, gracias a Dios, tú sabes que nos administra muy bien, estoy preparado súper bien para el torneo y nosotros tenemos muchas armas, como estaba diciendo José, el equipo de nosotros está completo y si yo estoy cansado y yo tengo que pedir cambio lo puedo porque tenemos muchas piezas que puedo hacer el trabajo.